Cervezas elaboradas con el poder del sol a partir de electricidad verde. Heineken avanza hacia la sostenibilidad con la inauguración de una planta fotovoltaica de 100 hectáreas, equivalente a 270 campos de fútbol y cerca de 150.000 paneles solares, gestionada por Iberdrola. Un proyecto en común que convierte a la cervecera en la primera en España en elaborar sus productos con electricidad 100% renovable, según explica la directora de Relaciones Corporativas de Heineken España, Carmen Ponce. Hoy podemos decir que somos la primera cervecera española que tendrá el 100% de su energía eléctrica renovable. 4.200 millones de cañas de marcas como Cruzcampo, Amstel y Heineken serán fabricadas a partir de ahora con el poder del sol. Ubicada en Andévalo, en la provincia de Huelva, suministrará electricidad verde a todas las fábricas e instalaciones de Heineken en España, tal y como indica el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán. Un parque que ha sido construido en un tiempo récord, durante además la pandemia, en apenas 8 meses. Toda nuestra gente está trabajando juntamente con los colaboradores de una manera impresionante para poder conseguirlo. El uso de energías limpias en la planta evitará la emisión de más de 15.000 toneladas de CO2 al año, el equivalente a 70 veces el peso de la Estatua de la Libertad. Un paso importante ante el reto de la transición verde, en el que Heineken continuará promoviendo el uso de otras fuentes de energías renovables, con el fin de que todas sus fábricas sean capaces de producir cervezas con cero emisiones y con el sabor de siempre.